El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA realizó en sus instalaciones la primera feria de pescadores artesanales, donde 25 comerciantes promocionaron sus productos. Según Bayron Omar Acevedo, viceministro de Cultura, con dicha actividad se busca fomentar el consumo y comercialización de los productos de la industria acuicultura, específicamente el trabajo de pequeños pescadores. Por ello, mencionó que se realiza el análisis de la cadena de comercialización para fomentar el comercio en el ámbito nacional. Al decir del viceministro, la pesca es la fuente principal de ingresos de los pobladores de la costa sur. El MAGA tiene contemplado realizar la segunda feria en el Parque Central, para que las personas compren y sepan de los nutrientes que contienen los productos. Tenemos el apodo de todos los pescadores del área de la costa sur. Con ellos estamos iniciando hoy la primera feria de pesca, que lo que queremos es impulsar el fomento al consumo del pescado. Eso es lo que nosotros pretendemos, que esta sea la primera de muchas ferias. Queremos hacer la próxima en el Parque Central, para que la gente llegue y compre estos productos y sepa lo rico y nutritivo que es. Estamos haciendo el análisis de las cadenas de comercialización nosotros también para fomentar también no solo el consumo, sino que también la comercialización de estos productos.